Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como conectar y sincronizar mi móvil a una TV LG para compartir pantalla y hacer screen share. ¿Quieres conectar tu smartphone a la pantalla de tu Smart TV? Déjame decirte de que esto es una consulta que nos han estado realizando muy seguido, ya que muchas personas quieren conectar su teléfono de una forma sencilla, pero al momento de intentarlo no pueden hacerlo. E incluso se presentan con diferentes problemas, pero en esta ocasión en particular te voy a enseñar una forma de poder conectarlos sin problemas, por lo que vas a poder ver todo el contenido de tu teléfono móvil en tu televisor. Si quieres saber esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, existen diferentes formas de conectar tu teléfono móvil a tu TV LG. Y como te dije anteriormente, esto es algo bastante común que muchas personas nos han estado consultando muchísimo. Ya sea si tienes un TV LG o un Smart TV de otra marca, etc. Sea cual sea tu motivo, en cualquier momento vas a querer conectar tu teléfono móvil a tu Smart TV. Pero, ¿cómo puedes hacerlo? Déjame decirte que existen varios métodos. El primero de ellos es mediante una conexión Wi-Fi entre tu teléfono móvil y tu televisor. Para esto tienes que verificar que tu televisor es compatible con esta tecnología, también tu teléfono móvil, ya que de lo contrario no vas a poder hacer esta vinculación. Luego de que lo hagas, simplemente buscas la aplicación de Screen Mirroring en tu televisor, o una aplicación similar, que por lo general la mayoría de los Smart TV la tienen. Luego buscas la aplicación en tu teléfono móvil, verificas que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi, y comienzas la vinculación. De esta forma vas a conectarlos sin problemas. En caso de que esto no te funcione, te recomiendo que reinicies tu router o tus dispositivos como el teléfono móvil o el Smart TV, ya que pueden estar generando un problema para conectar. En caso de que no lo puedas hacer, lo más probable es que tu teléfono móvil o tu televisor no sean compatibles con esta tecnología, por lo que vas a tener que comprar un dispositivo externo. En este caso te puedo recomendar el famoso Google Cast, que este es un dispositivo que conectas a tu televisor, y luego descargas la aplicación de Google Home en tu teléfono. Luego verificas que el Chromecast y tu teléfono móvil estén conectados a la misma red. Luego mediante la aplicación de Google Home, haces la vinculación y listo. Ya estarás duplicando la pantalla de tu teléfono en tu televisión. También existen otros dispositivos con los que puedes hacer esta vinculación, pero el que más te recomiendo es el Chromecast. Pero en caso de que tu teléfono móvil no sea compatible con esto, ni puedas conectarlo mediante el Chromecast, también puedes comprar un adaptador de USB a HDMI. Aunque debes verificar que tu teléfono móvil sea compatible con esto. Esto simplemente es un cable que conectas a tu teléfono móvil, y el otro extremo lo conectas a tu televisor. De esta forma estarías duplicando la pantalla en tu televisor. ¿Y tú? ¿Pudiste duplicar la pantalla de tu teléfono móvil a tu televisor? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!